Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a caminar estas salas. ¿Qué es lo que el barco fue? No sé por qué esto fue cerrado. ¿Qué es lo que está pasando? Just living our lives, Conrad. Whatever's left of them. I just wish I knew what the fishermen were planning. Look, those meatballs are probably just looking for some get-rich-quit-manchurian gold. Which may not even exist. I mean, what if they don't find anything? Then we're fucked. So, what do we do? What do we do? The way I see it, we got two options. We sneak out, or we stay here and fight. Simple as that. Sneaking out is a better option. But, I just don't know how we're going to do it. Okay, well we're not going to do anything from in here. We need to keep looking around and try to find a way out. Alright, yeah. Catch you later. Hmm. Hey, look what I found over here. Come on. Fuck. I'm gonna see if I can get it all. Real, real creepy. Alex. Alex. I'm really scared. Come take a look. I'm really scared. I'm really scared. I'm really scared. En el cielo lo vienes. Any luck. I can't get it open. Hey. Come here. Maybe we can bend it open and get out of here. Oh, we don't know where a bit like this would go. Wherever it leads, it can't be worse than here. Want me to just smash with this wall? No, I got this. Someone should create a distraction. This is going to be loud. Yeah, okay. Conrad, you do it. A distraction. Yeah. Hey, hey. Let's see. Hey. 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 Oh, hi. Oh, hi. ¡Hey! ¡¿Qué diablos?! La dejaron solo esa mano ¿Estamos seguros ahora? ¡No! ¡Stay quiet! ¡We need to keep going! No, fuck that. We have to go back for Feliz. I'm the reason she got snagged. No way. No heroics. We gotta get as far away from here as we can. Shit. You're right. No. And then there's the mystery of the smelly socks and pungent brief. No. 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 I just want to know where the hell they all went There should have been dozens of people on board Hundreds How could they all just vanish And leave all of their stuff behind Something doesn't add up You hear that? If by that you mean the terrifying sound Then no, I didn't hear anything You know you did Was it something moving? Something moving would make that sound This place is fucking massive I don't know I don't know No, no, no. Perimoniciana. 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 They get safe to grab it. ¿Qué es eso? Sí, creo que no es una buena idea, ¿eh? Sí, hombre, no es worth it. ¿Combien? ¿Ok? ¿Quién es ahí? 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 ¿Quién es ahí ? ¿Quién es ahí? Tenemos que mantener la distancia, así que podemos salir de ellos. Vamos a ver que es más rápido. Tengo esto. Nadie encontra... ¿Viste? Comenzaste. Comenzaste con las pausas. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Me escuchaste? No. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Tenemos que hablar de un contenido Esto es la aplicación de ferito Siento en el que te vienes y ya sabes cuando te falta ¿Y cómo sabes lo que tiene? ¿Tomas fotos? ¿Tú vas a marcar? Te vas a marcar ¿Qué es esto? ¿Tú vas a marcar? ¿Tú vas a marcar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú vas a marcar? ¿Tú escuchas algo? ¿Tú vas a marcar? ¿Tú vas a marcar? ¿Tú vas a marcar? ¿Tú vas a marcar? ¡Reve been here before! ¡I'm sure we're going around in circles! ¿What do you want to do? Turn around? ¡Lo hablo before! ¡cool, Jay! Ok, no, esto no funciona para mí. ¿Qué? Los cascados y los chápeos de chápeos. No mi escena, ¿no? You're right. Es rosa y es chápeo. Tengo que salir de aquí. Y nos vamos a encontrar Fliss. Ok, ¿no? ¿Puedo simplemente salir de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, eso es raro. Todo el espacio. ¿Cómo es esto de raro que lo que hemos visto hoy? ¿Por qué tienen una gran carga de chápeos y no tienen nada en el de aquí? Estoy esperando a ver el oro. ¿Qué es esto? ¿Es para un niño o algo? No quiero saber. No, no, no. Vamos de aquí. Sí, tal vez que es un niño Drácula. Ahí. Y esos eran sus padres. Y están llorando en la tierra de su país de su país. Y todos se van a la Conrad y se van a la cara de su cara. ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ah! Oh. Oh what the fuck? Don't touch it. Why did you touch it? ¿Dónde está Conrad? ¿Conrad? Quizás un poco de aire. ¡Conrad! ¿Qué pasa, que no me puedo consultar un ratito? ¿Qué diablos? Parece que se ha muerto de miedo. No puedes ver eso. No puedes ver eso. No puedes ver eso. No puedes ver eso. Dios mío Dios mío Ok, so this guy had appendicitis, which is pretty routine, and then he died of a massive heart attack, which is not routine at all Hashtag nope, nope You can see what kind of... Connie? 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 Connie, where the fuck are you? Connie? Where is Conrad? He must have gone on the head Connie? Quiet! I can shout if I want, Connie! Where the hell did he go? Boy Where are you thanking me? Now why would I tell you? I'm gonna try to take my house I can't wait long 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué estás hablando? No quiero escuchar nada de ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¡Fuck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenperten, el que está sobre todo! Él todavía está aquí con nosotros. Quiero decir, tú mueres en el barco. Hugo quedó en el barco. Vamos. No entiendo lo que estás hablando. ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! ¿Qué? Vamos a partir esto.